Aún siendo pecador es el sueño que por ti es por mí, por eso su amor es alto, profundo y ancho, y sobre todo sobrenatural. No entiendo cómo sientes pecador, no te alacones por ti, 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 No entiendo la maldad que habí, no te alacones por ti, no me despreciaste, no te abrazaste, no te alacones por ti, 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 Cuando te abrazas, mi ángel, diste tu sangre por mí, diste tu venta por mí, lo diste todo por mí. Diste tu sangre por mí, diste tu venta por mí, lo diste todo por mí. Diste tu amor es alto, es profundo, y es ancho sobrenatural. Diste tu amor es alto, es profundo, y es ancho sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Diste tu amor es alto, es profundo, y es ancho sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. Y en cada lado que traspasó un pueblo Pensabas en ti, no hacías por mí, no hacías por mí Y en cada lado que me dieron Pensabas en ti, no hacías por mí Y en cada lado que traspasó un pueblo Pensabas en ti, no hacías por mí Y en cada lado que traspasó un pueblo Pensabas en ti, no hacías por mí Tu amor es alto, nuestro mundo Y en cada lado que traspasó un pueblo Y en cada lado que traspasó un pueblo Sobrenatural, sobrenatural Es sobrenatural, sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural Y en cada lado que traspasó un pueblo 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 Sobrenatural Amor es alto, es profundo Y es alto, sobrenatural Amor es alto, es profundo Y es alto, sobrenatural 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 Amor es alto, es profundo Y es alto, sobrenatural 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 Mi es santo, soy natural Mi amor es santo, me ha hecho Mi es santo, soy natural Mi amor es santo, es tu futuro Mi es santo, soy natural Mi amor es santo, me ha hecho Mi es santo, soy natural Mi amor es santo, me ha hecho Mi amor es santo, me ha hecho Mi es santo, mi es santo, mi es santo Mi amor es santo, me ha hecho Mi amor es santo, me ha hecho